Pues vamos con la 11 Ah, ya no tengo mi pistolita Hagámoslo No, pero esta Embar esta chida, eh Si Tiene mas balas que la Sniper barbada Ya se, el único pedo es que carga mucho Tarda mucho para cargar Si Si, ya Ya tengo el bajonazo Si El carnicero, ya lo digo Ah, ¿dónde están esos vatos? ¿Quién salió? Tienen las rueditas Ahí vienen las rueditas Yo lo voy a abrir Yo lo espero Se llaman rastreadores Tienen las rueditas Tienen las rueditas Cuidado de traje Uy, uy, cobró A la verga Ah, que güey le pegó el carro No Espere Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Aquí hay un 440, Yucho Otro aplastor muerto Que buena No mamen, ni siquiera me alcance a ver lo que había ¿Y maté nada? Ya se, pinche mag, mataste a ti Porque eres malo Jajaja Eres muy malo 30 segundos para reagruparnos Mira aqui hay granadas de choques Bien Las granadas se quedaran despues de que termine el conteo No se Agarra las chingues A ver A ver Tengo todavia Que salio? Que salio? Termino el tiempo A ver la bolita Que bueno Llegan para atras Ya Ya Entendido Me deberia cobrar la clara Divino Voy a recoger a esta pinche cabal de aqui Que buena TIRIRIRIRIN TIRIRIRIRIN Tira la bolita Pateala Aguanta No 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 Tira la lenda 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 muere 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 no cae no wey no pues gg a eso lo mate 2 soy malo hay que en el pinche suerte es un chingo de frio no ven una ah ya no amiguito no encuentro nada no se me va de cerca mira los tenemos que matar a todos en 1 minuto 45 a ver vamos a ver si podemos bájense bájense para que no se encierren ahí arriba y hasta morimos todos no? lo bueno es que salió puro y también hacen sus penes si si les ganamos ya hay 10.000 para crear unas gorretas se va a crear? no 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 hasta la 20 porque luego te la destruyen wey eh amiguitos esperame 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 que hay bien de leyes ah es un imbécil se iba a levantar quitarlas un chingo amiguito ¿lo no? re gestionando el para de arriba arriba aima pobrecito este navigateando que queda el boni boni me mata no yo no voy a la profecita no ya no valió verga la pierna vega ay estoy hasta acá ahí está el culaca todo aquí aca aca no me van a matar o vega ya te pisaron No, 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 no No te lo agarraste tú, ¿sí? Se pasó de verga Alguien te coja mi contacto Que recuérdame para siempre Esa es mía, esa es mía Ahora la mía está en las escaleras Ahí está el 3, 2, 9 ¿Dónde salió? Mi novio, digo, mi novia Ay no, qué hombre, vean Y bueno, fue buena Ya se acabó el tiempo, 24 segundos 22 ¿De quién es esa? ¿De quién es esa de ahí? La que está en Boomer es la mía Ah, ya Es que están... No, no, eso quedan 3 Están subiendo, están subiendo, están subiendo No, ya no le tienes No importa, no importa, pero que no los mate Estás bien güey, mano Dispérenle al bot, dispérenle al bot A ese pendejo bot Me tiro Uuuu, se la metió Desde que me fueras a revivir güey Desde que me fueras a revivir güey Ese güey menos 35 que da de ver No, no, no Quédate tú No te metas Hora de fortificar No, no, quiero armas, estas armas quítate Eh, no hay armas ahí Uuuuh Ah, qué escuta madre Bueno, ahorita Al lado 20, ya pongo algo Nos faltan 6 No, no Muy fácil Quiero que como en dos O sea, acabamos la horda Bueno, más o menos Puta madre Le he identificado esos 2 rubies ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuál es tu primer arma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren todos! ¡Qué buena! ¡Ay wey! ¡Cara de morirte! ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven! 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 ¡Ya! ¡Ahí viene uno por acá! ¡Venlo a levantar! ¡No! ¡Venlo a levantar! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ay Dios! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ay es de pelota madre! ¡M** me pase! ¡M** me pase! ¿Dónde dejó su arma? Acá está. Te salvé el UR que a Lumi ¡Jajaja! ¡Déjale ya! ¡Entendido! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Ayy! ¡M**! ¡Hala! ¡Oh! No mames, solo uno, que pedo. Mira el BLE guato 3 y quedo abajo. ¿Abajo de mi? Digo no, si abajo de mi. Fíjate mi pinche igual bounce 360 cancelado papá. No huevo. Ahora lo que no se puede hacer el angular. Cese y desista de inmediato. Ahí voy a ir de una de esa ya. Está chida la del mar. No hay balas. 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 Un franquilador de hambre. Agua, sal, subimos uno, eh. Ah, no, no, ya no subimos. Me siguen detrás. Vamos a matar. Ay, no, 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 me vas a matar, me vas a matar. A la verga, me. Alguien que va a ayudar. No, mamá, ¿está este pendejado? Avísenme. Paran a este pobre hombre. Qué bueno. Amiguitos, soy pobre. Amiguitos. La cintinela. Le va a caer, le va a caer. Otro, otro, otro. Qué buena. Verga. Verga, yo. Me ha dejado ahí con el ticote que es ese ticote. Está mirando el Novak. Ay, corre, corre, corre. No, me tiraron. Ayuda, mamá, ese güey va a matar, güey valió verga. Qué pedo. Qué pedo en partes, güeyes. Qué? No mames. Párenme, estoy bajito, me van a ejecutar. Córrenme, córrenme. No. Ay, Dios que es perdió. Oye, me apete atrás. Bueno, que pedo en revivello. O ambele. Revivalo, revivalo. Agarra las madrillas del tenga. Agárrala, agárrala. Ya, súbete. Vale, verga, ayúdale. Madre, seguí, corre. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. No, detrás, 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 quítate, quítate. Sí, ya valió madre. ¿Nos mataron a todos? Sí. Está cabrán, güey. Es que anduvimos muy yolo ahí. Como que nos valió verga la vida. Sí, güey. Somos héroes de guerra. A diferencia, pues sí. Bien, manos a la otra. Ah, ya me quitaron mis armas. Ya no apagó, güey. Apareciste con el sniper, ¿verdad? Sí. Es que él es frangotirador. Por eso. Yo no aparecí con nada. Es que eres malo. Voy a poner ya... Hay que poner este... Parricadas. Qué bueno. Pátalo, pátalo. Ah. Pátalo, pátalo. Pátalo. Pátalo, pátalo. ¡No me duele entonces, acá atrás! Ah! ¡Dés, puta madre! No, mami. Cómo? ¿Cómo es que me voy a bajar este wey? ¡Imag! ¡Imag! ¡Amiguitos míos! ¡No me levanta! ¡Acá atrás! ¡Ya viene el Lani! ¡Ahora piste! ¡Venga! ¡No me puedo acercar tú! ¡Porque tienes... ¡Déjate! ¡Están dos wey! ¡No mames! ¡Están dos! ¿Cómo es que pica tan fuerte tus negros con la escopeta? ¡Sentiendela! ¡Sentiendela! Este wey va a conmuntar ¡Dai dos! ¡imetrar el continuador encubierto! Ya va. ya va a caer. ¡Espérale! ¡Dinas espérale! ¡Me toca! ¡Ay wey! ¡Oодно! ¡Arjala! ¡Mueve! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡Ya va a caer! ¡Ya cayó wey! ¡Qué vale! ¡Está ahí! ¡Está muy cerca! ¡Está súper cerca! ¡Está muy cerca con los eh's! ¡A слож de nosotros! ¡No vamos! ¡Detrás! ¡Detrás! ¡Vamos! No, 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 no. Ay, no, 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 no. Corre, corre, corre. Ah, como me regombre hacer esto? Ayúdame tu... Amiguito mío. Ayúdame hijo de tu puta madre. Jejeje. Ya nos quedamos. Ya cayó. No, ya agarré todas mis armas, wey. Que onda mi esquimado Titan. Reviven. No mames. Por lo menos ya la completamos, no? Si, ya saltan cuatro. Nos meten bien rico. Si no pudimos en la quince. Jejeje. A ver, a ver dónde está la lanche. La lanche, la lanche. Aquí una gran lanche. Bueno, déjame. Que hay una nacer. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Ya no llego. Explosivo. Que hay una trituradora. Ya has desaparecido. Vamos a correr la zona. Aquí salió, aquí salió. Hay uno de Embar ahí. Subiendo, va subiendo. Vamos, Juan. Subió uno, subió uno. No, me tiró acá. Tierra. Tierra. Buenas. Uy, ellos se nos matan. Uy, ellos se nos quito el escudo. Espérale, espérale. Espérale, espérale. No, nos llegaron por detrás. No, no. No, no. Nos ha tirado el sentinela. Alguien que nos halló. Uy, 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 uy. Ya, ya, ya. Atrás, Tiger, atrás, Tiger, atrás, Tiger. Es oscuro, Emac. Ey, puto. Ahí está. No tengo balas. Acá un huevo. No hay lancer, no hay lancer. Ay, eso no lo puedo dar. Ay, párame, amiguitos. Voy, voy, voy. Acá huevo. Ay, no, esa no le era. Uy, le molé la cabeza ¡Ate a ti! ¡Va a subir! ¡Va a subir! ¡No, no, no! ¡La cachazos! ¡La cachazos! ¡La cachazos! ¡Cómalo! ¡Cómalo! ¡Oh, fierro! ¡Ay, no! ¡Por jugar de alto! ¡Ay, piquito! ¡Mátalo! ¡No muere! ¡No, no se va a ganar ese güey! ¡No, mame! ¡No, qué pedo! ¡No, qué pedo! ¡Es un imbécil! ¡Cachazos! ¡No! ¡Para ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Un güey casi nos chinga todos por andarle jugando al vergas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú, sus penejadas de imbéciles? ¡Cachazos! ¡No, güey! ¡Pues por puto! ¡30 segundos! ¡Ah! ¡Ya no tengo otra arma! ¿Por qué eres bien objiti? ¡Ay, dónde está la... ¡Ticer! ¡Recompensas! ¡Má! ¡Parecién las amas! ¡Ah! ¡No me la robes! ¡Recompensas! ¡Completas! ¡Gracias! ¡Sobrevivir! ¡Objetivo extra! ¡Que no muera nadie y sacamos el objetivo extra! ¡Puta va a estar cabrón! ¡Fógase de campero! ¡Sí, güey! ¡A campear! ¡Acágan las frags aquí! ¡Frag! ¡Mira! ¡Péguenlas! ¡Péguenlas! ¡Agárrenlas! ¡Ya no va, güey! ¡No, ya! ¡Ya valió mal! ¡Tengo los dos! ¡Tenemos compañía! ¡Que venga, me lo cojo! ¡Gracias! ¡Muy out! ¡Muy out! ¡Muy out! ¡Muy out! ¡Muy out! Bueno, me murió el tortillo ¡Por cual alberga es! Uy, pichos. El mereces yo de algo. Ahí están los estos en los chichis. No lo agarra nadie. Que no les saque, que no les saque. Si llegan hasta acá. No, si hasta acá no llegan. Ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Uy. Uy, pichos. Cuénteme ya, melee. Estoy bien rojo. Ya mames, son dos. No cae, wey. Tiene clave. Ay. No, huevo. Lo maté profundo. Ahí va a explotar, va a explotar. Aguas, aguas, aguas. Sube el más, sube el más. Sube el más, sube el más. Ya, ya, ya. Sube el otro, wey. Córtenlo, córtenlo. Ahí está ya. Venga, atrás, atrás. Venga, atrás, atrás, atrás. Vas allá, vas allá. Estamos aguantando como dioses. Atrás, atrás, atrás. Acá vienen, acá vienen, acá vienen. Ay, 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 ay. Madre de puto. No, me va a matar, me va a matar. Ayúdame, ayúdame. Matenlo, matenlo. Uy, uy, uy. Qué buenísimo. ¿No los mataron? No, no. No, wey. Honorable. Ya se acabó el Resident Evil 4. No, gente. Yo creo que mañana, o el martes, le damos de tiro al Resident Evil 4. No sé si agarrar la Lancer, wey. En vez del esta madre. Muy bien. Yo creo que sí, wey. Yo creo que sí, wey. Voy a agarrar la Lancer en vez de... ¿De la Lancer? En vez de este, en vez de la pinche este... No, no. No, esta arma de los D. Y se les meto de los D. Genial. Elevación. Ah, ya nos gerrón. Suministros. ¡Piu! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Le damos por el donativo. Cinco dólares. Gracias. Aguas, aguas. Uh, listo. Vamos. Aguas con el pinche Cherruchos que está allá atrás. Quedo con el Monter. No, no. Este perro muerde, pute. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. Tanto, viala, tanto, viala. Sí, 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 sí. Álala. No dame, pero que quiero tenerlo que acaguar. Álale perro. Álale perro. Álale perro. Están subiendo, están subiendo, están subiendo Sube, dan 3, sube, dan 3 A no, dos, 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 dos Ay, yo te metí de arco, güey Otro, otro, feliz, me subió No, güey, yo estoy de alguna manera Todos se enterraron, güey, no mames Que eres malo El domo me está invitando Uy No mames Esto servirá Creo que así quieren, vamos a jugar el mismo Ay, me maté yo solo Jajaja Jajaja Fierro, cierro No, 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 no La cámara húngara Si, si mira el Tornado de campeón de campeón No sé Allá Con el Detrás, detrás, detrás No mames, güey Ay, este robot Me voy a matar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Uy Ay, voy con el medio, voy con el medio Ay, voy con el medio Ay, qué buena Pero me voy a pisar, me voy a pisar, no Qué buena No mames, esas armas que traigo están bien OP, eh Ay, güey No maté nada No, pinche tiger, güey Me hizo la noche, güey Ah, es que te dejamos, amigo Eso es todo Ya la 19 te va, te va a falta, ¿no? Una, se supone, cabrón Llego 22,000 para comprar las torretas ahorita Mi lugar, qué chingosa A ver, qué puedo comprar Puedo comprar las fucking torretas Centro de no sé qué Nivel 1 Nivel 1 Pichos preparados Uno de este Cuidado con la derecha, cuidado con la derecha Oh la shit Viste que cada vez lo he comprado Tengo que comprar mentalmente Tengo que comprar una torreta Tengo que comprar una torreta TORRETA ACTUALIZADA Pero si sube ni la destruye Ahí está en nivel 2 a huevo Ahí podemos sacar más cosas Ahora ya puedo sacar más cosas Ah, qué bueno más Puta madre Oh, es que bájale Puti esas chingadas Cuidado con la brocha Cuidado con la brocha Les va a meter la brocha No mames, me clavaron del arco Parame, parame, parame Parame, parame Ese wey de colores Pueden estar de regreso Oh, oh, qué buen headshot Puedo dejar de estar malo Para la próxima Para la próxima No, 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 me van a subir Ay, güey Deja de dispararme Puesame tu cuerpo, amiguito Puesame tu cuerpo, amiguito No, 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 no W Es sin balas ¿Qué es lo mejor? ¡Está en el clavo! ¿Estás subiendo, Tom? Vamos, vamos, vamos ¡Puede este pa allá, güey! ¡Quítame más! ¡Quítame más! ¡Aquíles! ¡Puede uno de ... ¡No mames, no mames! ¡Puede... para, 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 para... ¡Puede un patrón! ¡Puede un patrón! ¡No mames! ¡Nada! ¡Que pendejos están! a ver quita la de mena ah man no mames están bien sonsos se ponen a serrucharlos en vez de no mames parar wey ¿Están viendo que hay drop shot? Que pedo ahí, eh. Fue Nima que hizo eso. Nos dejó de... Abojado el fuego. Ahora somos... Cuatro. ¿Qué quieres, tío? Ya tenía bolt. Ya tenía todo. Vamos, vamos, vamos. He entendido. No cae. Ya pello. No mames, ¿qué metido? ¿Qué estás atrás, güey? No sé, ¿qué está acá? ¿No llegan detrás o qué pasa? Aguas, aguas. Aguas, aguas. ¿Qué puso la torreta esta? Yo la puse. En el melee, ¿no? Sí, pero no. La voy a mover, tranquilo. Tranquilo, eh, amiguitos, busques. Vamos a moverla. Ay, para, para, rápido, rápido. Muévese, muévese, muévese. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, no, no. No, mames. Qué bueno. Párenme, párenme. No. Cuidado con la drop. A los dos los ganaron. Güeyes, se saben que está la drop show y todos se ponen juntos, güey. Qué pedo, güey. No, mames. Perfecto. Andale, ya, ya. Ay, bebé. Ya, ya, hay que pasarla. Mira esas putas armas feas que traigo. Güey, a ver qué era. Hay que poner aquí, este... Ya estás, ok. Acabo el tiempo, aquí vienen. Ah, qué estupendo. Tiene que ser una broma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Alto de ti! ¡Párense! ¡Párense, niña! ¡No! ¡Quiere! ¡Ay, güey! Mataron a la que a un, güey. ¿Quién me ayuda? ¡Ayuda el medro, güey! ¡Ahí va el melee! ¡Cuidado carajo! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Va a tenerse, güey! ¡Voy a revivir a este pendejo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Cómo hace daño, güey! ¡Hay que meternos, güey! ¡Mobes, rápido! ¡Mobes! ¡Sí, güey! ¿Para dónde está? ¡Cúbranse todos! ¡Ahí está, va segundo, güey! ¡Vas viendo uno! ¡Mobes! ¡Mobes! O que sea ¡Listo! ¡Lo va a caer, lo va a caer! ¡Uh...! ¡Hala, verga! ¡Ah, no, mami! ¡Ah, no, mami! Se hace poco a los dos porque les va a ventar atrás ¡Ahí les va a ventar atrás! ¡Párense, rojas! ¡Oh, mames! ¡Matele, matele! ¡Ya lo matele! ¡Sí, sí, sí, un abrazo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a tener una otra! ¡Oh! ¡Ay, no lo vi! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Involuciones! ¡Ya no, vamos a acabar! ¡Quédese ahí, quédese ahí! ¡Ay, no mames! ¡Quédese, quédese! ¡Ahí están las placas, esas! ¡No te las agarro! ¡Aguas, a mele, aigues! ¡Aguas, vivo! ¡Ay, no! ¡Puedes ir, güey! ¡Aguas, mele, aigues! ¡Es uno de los que estás vivo! ¡No, mame! ¡No podemos pasarla! ¡Uy! Es que las putas armas que nos dan están bien culé. Bueno, las armas que yo tengo no les hacen nada, güey. El sniper de tres putazos les vuela la cabeza, güey. ¡Bien manos a la obra! ¡Nada, madre! ¡No tengo nada! ¡Bueno, ya! ¡Ya tengo esas madres! ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Ya les cargo al payaso! ¡No te las disp flights IV! ¡Elницы las pinches lo hacen hasta ya! ¡Ya tengo! ¡Opa, eres que las pinches las están hasta ya! ¡La tengo! ¡La Nice! Espera que alguien dejó un hablando. ¡Es mía! ¡Ya, ya hay que pasarla! Si wey, hay una ya wey, en franco Ya, ya llegaron las otras dos wey ¡Mierda, sí! ¡Ah, sí! No mames Aguas, aguas, aguas ¿Quieres a dropshot wey? Aguas con el dropshot, aguas con el dropshot, maten al dropshot Ahí está, ahí está, ahí wey Mele, creo que tienes un lugar, no está bien ¡Ah, no mames, wey! ¡Qué pedo, wey! Voy, voy, Mele, voy, 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 voy ¡Ah, qué pendejo! ¡Qué pedo! ¡Oye, oye, oye! ¡Buenate, princesa! ¡Te fue el otro chingo! Aguas, aguas ¡No mames! ¡No! 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 ¡Párame amiguito de la creación! ¿Están subiendo? ¡Sí! ¡No mames, wey! ¡Putas armas que tengo, wey! ¿Cuántos son? ¿Las fueron dos o qué pedo? ¡No me quedo yo! ¡Ay, hay lag! ¡Sí! ¿Tú crees el melee? ¡No! ¡Drawen, parame! ¡Ah, chinga! ¡Lo mete el melee! ¿No es aquí? ¡Párame, espérame! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Reviva el melee! ¡Ey! ¡Ya subieron aquí, ya subieron aquí! ¡Móvanse, móvanse! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya pasé aquí, sí! ¡Veo con una run shot! ¡Ah! ¡Ay, wey! ¡No mames, wey! ¿Cómo la metió, wey? ¡Ay, qué pendejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quedó arriba del muro, wey! ¡No mames, wey! ¡Hasta lo hueco de nada! ¡Por pinche cachero! ¡Yo le entro, pues manden mensajes! ¡A ver, deja! ¡Deja, invito a otros weyes! ¡A ver! ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡No está, no está, no! ¡Esto está no me gusta! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Yo creo que hay que abrirle estas armas, ¿no? ¡Ya estoy aquí! ¡Como inicio! ¡Ah, ya! ¡Vamos a poner una detrás! ¡Vamos a invitar! ¡Vamos a invitar! ¡A ver, ya tengo una puta Lancer! ¡Guau! ¡Vamos a invitar! ¡Hay que enfocarnos en matar al Dropshipp, wey! ¡A los que traen el Dropshipp! ¿Dónde está? ¡Se necesita que aparezca! ¿Va a salir al final? ¡Ya salió hasta allá! ¡Sí! Marqués dropshot, marqués dropshot, marqués dropshot Uy, uy, uy Dropshot de 100 Ya se quedó tallado Ah, salió, ya salió, ya salió Ya lo aventó en medio, en medio, en medio ¿Qué te di? ¿No me da? ¿Te va a aventar uno, Mele? No, no, sí, 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 pero tírenle, tírenle todos, concéntrense aquí en uno Concéntrense en uno todos Ahí hay otro dropshot Ahí hay otro dropshot No, se nos metieron dos, se nos metieron dos No, 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 valió madre No, no, güey Ay, no podemos pasar la puta, cabrudo No, güey, qué pedo Está bien difícil, eh Menos... Sí, chile sí Ahora le puedo edificar Oh, no me malo Ah, parame sniper Digo, güey, ¿te puedes comprar, Mele? Digo... Pariente Pariente ¿Qué, güey? A la jefa de IMA, güey, esa chingadera es gratis Ah Te voy a ponerla bien esta, porque chile la cague aquí Vamos a ponerla aquí, porque si no se van a meter los dedos, mi hijo Todos cuando salga el puto del dropshot, joder Terminamos Ahí viene uno Ahí viene el dropshot Ahí viene el dropshot Ahí ya está ¿Dónde? ¿Dónde? Va, 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 va Estamos muy lejos, güey Sí, pero me pongo... Y aquí hay otro Pero... Parale, güey Parale, vi en la cabeza Aguas, aguas, aguas Ahí tenemos otra... Ah, no... Ya lo quemé Qué buena granada Ya lo quemé, se fue mi baja, tonto Uy... Ahí está, ahí está, ahí está Uy... Eh, la vete una dropshot No, 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 no A ver, me la vete a mí No, 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 no Ahí está Ahí viene otro Enferte, enferte Enferte hay un pinche con eso chingadera Tiene el R, tiene el R Aguas, aguas, mele, mele Estoy dando Va a ser mucho, Kano Detrás, 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 no ha llegado Llego, Llego, Llego En frente, frente, frente Agarra el triturador, agarra el triturador Ya cayó Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó Ya viene otro de mulcher Que bueno Mames, tengo a rap en esta madre No, dropshot Uhhh, dropshot Uhhh, no man No, 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 no bajo, chile, me van a matar ¿Dónde está el dropshot? ¿Dónde está el dropshot? Creo que estás atrás, ¿no? Usamos con el dropshot, usamos con el dropshot Vamos, vamos, David, el pendejo este, ¿eh? Hasta allá Uy, respawn, respawn, respawn Otro, otro, otro Supongo Aparente, aparente, aparente Vamos, vamos, pa' dentro Ooooooh, bö Eh, Emak, Emak Correle, correle Corre, pa' que te hagan dos así Rápido, rápido, rápido Uy, cabrón, casi me coge Güey Que no muere, güey, güey, me tiro de un cachazo Drowen detrás Drowen, tú puedes salvar Mele, no, Mele está solo Mele, Mele ¿Dónde están? Acá, hasta la vuelta estoy Se llega uno ¡No! No, pues es que no vi ese puto No lo vi donde se me apareció No mames, no la caguen Yo me estaba rifando bien Pero acá, wey, ustedes muriéndose con un Drowen Sí ¡Hora de fortificar! Ay, 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 ay Me pendeja, me pendeja Nah, man, me dan puera mamada Si sabiéramos una caja, chingas, me dan la vida Súbete, 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 que ya vienen Voy a tener un mensaje No Fíjame un mensaje Idea nueva, veo no sé qué madre Uniendo a prueba de Retro Lancers Esto es del Spark Vámonos Ahí viene a la derecha Si no, el Sniper hay uno Hay que cubrirlo, eh Uy, déjame uno Ahí está uno Hay uno del Sniper, eh Creo que trae la esta Salieron dos ahí de esas Aguas, aguas la Dropshot Repime Dropshot Vámonos Vámonos Ay, no, 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 ya subieron, subieron, subieron Vengan, 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 vengan Nooo, valioso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Salganse de ahí, salganse de ahí Metete, metete, metete Ay, güey, que guay la Ahí viene el otro, ahí viene el otro Ya, 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 ya Dale, de ahí está Levanta la placa, levanta la placa ¿Cómo vas? Levanta la placa No, 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 no En las escaleras, en las escaleras Una, 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 una Ya, agárrala, te cubre más Gracias Se mete otro, no mete otro acá Aguas, aguas aquí tengo otro Aquí tengo otro Ay, güey, ya viene ese güey el de la Dropshot Mueve, mueve Mueve Vámonos, vámonos, maten a ese Ahí viene, maten a ese, Doctor Qué buena Uy... Uy, mami Ya se me pierdan a todos ahí No, 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 no no, no no, qué buena Ya, ya, ya Prima que agarrá mi magaya ¿Dónde estás? Allá arriba ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ya terminé ¡Hagámoslo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se han detectado! ¡Ah, mira! ¡Dropshot! 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 ¡Se te mete uno! ¡Se te mete uno! ¡Ay, güey! ¡Se me van a meter detrás! ¡Detrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, güey! ¡Aquí tengo a todos! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡No son dos balas! ¡Vale! ¡Vale! ¡No son dos balas, güey! ¡No, mames! ¡Aquí tengo a todos! ¡No mames! ¡Estos güeyes, como aguantan, güey! ¡Pues de arriba están, eh, mele! ¡Ya no hay que regresar arriba! ¡No, güey! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ya los mataron a todos No mames Invita a otro Puro pendejo A ver vamos a nosotras Vamos a invitar a otro Espérate Sí, invítalo, no podemos Vamos a invitar a otro El GreatTubai quiere que lo inviten Ah, ¿sí? Ahorita, espérame Los tuve, invita, invita No sé si ya estará Arturo A ver Pues inviten al que sea, no hay pedo Ay, güey, está complicada No mames, está bien hard Sí, sí, sí Póngase truchas ¿Logramos la caja? Tenemos dos, ¿no? Ahorita, ahorita Muy bien, vamos a los carros A ver, a ver si les puedo ayudar ¿A qué no voy a ir? Ok Aquí los tuve se le llevan para atrás Cuando el cuco rapado Vamos por todos lados Y si nos cambiamos de lugar en una, güey No hay dificultad acá atrás, güey Nos movemos a un spawn Qué buena No voy a alcanzar tanto Ahorita ya Allá está el, el, este Este güey de allá Está malo, otro es mi Ay, está malo Se va a subir este, va a subir No mames, atrás, 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 atrás Es que no te pongas aquí Es que no te pongas aquí, güey No te vas a otro sin uno, ¿eh? No mames Vámonos de aquí, güey, van a estar bien cobrados Está volviéndose más fuerte Más fuerte para la próxima Acabas, es un güey con trituradora Van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo Ya cayó Este güey me dejó bien rojo Ya había antes la dropshot, güey Ahora no es mulcher, güey Uuu Espérame, espérame Espérame, puta madre Vene, cuidado con la dropshot Uy, ah, no Ah, tú, droguen, droguen, droguen Ah, güey, me chingué Ah, dos Es que métete, güey Limac, limac Tienes a uno, tienes a uno Corre, 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 corre No, es que no te salga el droguen No, güey, droguen, no te salga, güey Uy Espérame a todos ahora, ahí en la volta En la volta, cuidado Ahí nos metió uno, le metió uno ¿Qué buena, qué buena? Dale, dale Recogele, recógele, recógele Ah, aventaron nuestra dropshot No, man Toma, le andale, no Toma Gente, gente, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, no Si, sí Si, un otro güey, quién sabe quién se ¿Quién dijo no? Ahí está el Greatest, tú, ¿en el party? Sí, ya sé, pero si no otro Oh, es que me sacó, me le... Me decía que no podía unir Espérate, ahorita te invito, espera Espérate, ahora te vuelvo a invitar Me dijo mi hermano que me invitaron hace rato Si, espérame, espérame, espérame Si Zona muerta este... exterior No sé para qué se ve esa madre Ya, tenemos que pasar esto Ah, ya, 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 hay que pasar nada, ya somos cinco Sí, ya, esta es la buena Ya sé cómo sale para que los seis sean más rápidos, o sea, güey, un otro lo va a poner Ya, no, todavía somos cuatro Unos tres juntos se une el otro, güey No se pongan afuera, porque los van a matar Los dos van a rodear, güey, cosas pendejo Ay, de repente se me dejó Ay, güey, luego, luego salió la brusher, güey La brusher, la brusher, güey No, tírenle a esta marca, güey, para que quede rápido No, mami, güey, cómo lo mató Levanto en ese... Ay, parado, buena Tírenle a esta, tírenle a esta de la bucha Vamos, vamos, vamos Va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, ahí está No, güey, espérame, le está tirando No, no, no Pero bueno, adentro, mi plaja de detención Cuidado con la drop shot Dentro de mi drop shot, güey, no está Ahí abajo ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Pero salió otro! ¡Uy! ¡Pero salió otro! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Whe! ¡No! ¡Mames! Por atrás. ¡Fierro! 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 ¡Tiene el mochor por detrás! ¡No! ¡No me canso de eso! ¡Quieres a cubrir detrás! ¡Uy! ¡Que quito! ¡Te lejos! No, estamos de... Correa No, ya no robin a la tarde mira, llegue uno agua pinche, ponete y sigan para atrás Ate para allá tonto ah eres un tonto te dije de hace rato ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! 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 ¡Mele! ¡Pues cabrón, les ayúdenme! ¡Pues cabrón, les ayúdenme! ¡Hay una placa ahí! ¡Ya va subiendo! ¡La dropshot! ¡Mamá! ¡Me dio un rolazco! ¡Qué pedo! ¿No puedo agarrar ahí? ¡No! ¡No, porque ya murió! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mele! ¡Mele! ¡Yo también podía morir! ¡Mele! 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 ¡Pérame, wey! ¡No puedo! ¡No mames, wey! ¡No, wey! ¡Es que puta madre! ¡Nos tengo que estar reviviendo a todos! ¡Eh, wey! Es que debemos de enfocarnos todos con los de las dropshot y todos esos, wey, los matan a ustedes a cada rato, wey. ¡Hay que cambiar de espada! de las cruzadas. ¡Eh! ¡Me llevaré esa! ¡La tengo! ¡Pues ya tengo una! ¡Pues ya tengo una! ¡Pues ya tengo una! ¡Pues ya tengo una! ¡No! ¡No se puede unir! ¡No se por qué! ¡Hay un lugar! ¿Pueden mandar la solicitud? ¡Diferente! ¡Vuelvanla a invitar otra vez! ¡A ver! ¡Yo lo invito! Una vez lo invito. ¡ ¡Ahí, ahí! ¡Ahí estáis con el suprince madre! ¡ら ¡Oh mames! ¿con qué me tiraste? Voy 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 Mueve, 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 mueve Tiene las drop shots, tiene las drop shots, tiene las drop shots No te estoy a lo mismo Ay, 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 yo con la cabeza Están sintiéndose más fuerte Si tienes que que si lo haces en la cabeza con esa chingada me has que lo con esto Drivers, te ayuda a los drop shots, wey No Ahí es la marca Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Oye, te ayudo La ventó, la ventó, la ventó, que buena Atrás tenemos una de la sierra esa Vamos, deja el tiro contigo Tírala, tírala, tírala Ya está rojo Uy No hay nada Tírala, 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 tírala Ya cayó, ya cayó Ya cayó, ya cayó Ya, marquen drop shot y todos le tiramos No, no, no Oh Detrás, 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 detrás No, anda, subieron detrás, wey No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Ya se molesta la derecha Güey, 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 que desaparecen los esc planned'ivo No, no, wey, lo que agarraba yo es la puta arma parame No, mames Ahhh, no podemos Ya, acción era de tuba Cha, chingados Ya somos cinco No mames, a ver si cien Hora de fortificar nuestra posición Hay que fortificar Es que no podemos Ay que jod No tengo nada Hay que salirlo de la casita Bueno nos damos Hay que tener fortificaciones Apliquense Apliquense ya Alguien puede poner otra fortificación Yo no tengo dinero No yo le puse una atrás Tengo dropship aca Márcalo Ya lo marqué Ya lo aventó Parame tu Reviveme Supresión Uff Tengo dropship aquí Ahí está la dropship Esa marca de dropship Esa es la marca Uy vienes a mi Cuidado con la dropship Deja me muevo Deja me muevo Entendido Oh la aventó Este wey como la avienta Ahí tenemos al dropship Tiene el ese Tiene el ese Cúbreme Aventó otra Aventó otra Supresión Alde tque Alde logos Llego a caer Ahí va a caer Ya cayó Ya cayó ¿Qué es? Debbie Tenemos un otro aquí abajo Smoke ramé Ano no terminamos Ya cayó ¿Dónde está ese pendejo? Ay no seas mamón Se esta pasando Está pasando Tsch las estan subiendo por el frente ahi vienen los demas trae arco, trae arco, hay un arco ahi ahi a la izquierda ahi tenemos a otro uy por su puta madre no hubiese vienen, vienen ahi yo no defiendo que vengan abrimos la capa si abre la chinga su madre hay uno grande ahhh es otra cosa los estan siendo mas fuertes donde esta? que es eso esta gana ese pendejo se movio ah por favor vamos a vamos vamos a vamos se meten se meten ah no mames llega uno por aca llega uno por aca llega uno por aca yo lo vi llega uno por aca llega uno por aca llega uno por aca hay otro ay no se sabe que había uno ahi ¿donde te mataron tu va? enfrente, mero enfrente tírales, 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 tírales no es que no te podemos revivir hay varios ahi Aguantala, aguantala, hay dos ahí Hay dos ahí Síganme desde arriba Desde arriba Síganme con la derecha Aguase, aguase Vení, córame, córame Ya cayó, ya cayó No mames, esa granada Que pedo Esta mal tengo unas putas granadas No Ella agarra No No mames No mames Tengo que andarlos recogiendo cabrones Ríjense Ya me aburrí cabrón, llevamos una hora En la puta 19 No mames Ahora la otra caja de chica a su madre A ver que sale No hay que salirnos acá No hay que mamá Agarren las granadas Aquí hay granadas Agárrenlo Sí, 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 sí Pueden agarrar cuatro Ahí Ahí Cuatro Se quedaron granadas Aquí hay granadas Sí, creo que sí Ahí Allá vamos otra vez Ponla acá, tu Ponla Voy a pegar colocar Ahí 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 En la ley Uuuuh Están en el viola Ya había uno Es el Drop shit contra él Si Uy No, ya no la sé ahí viene el buchero ahí viene el buchero ya se metió uno, se está metiendo uno se está metiendo uno derecha a izquierda está quemando, está quemando ya 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 se me quedó avísenme que lo van a lanzar hay un otro ah no, no es mucho no es un güey no mate hijo de puta madre que mate hijo de puta madre sigo este que doy atrás uuuh es pinche verdad que se pasa toda la carga conectiva y no cae wey que bueno se meten aca tres mira uno por aca aguas 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 aguas, levantame, levantame, tienes uno a tres detrás tíralo este no me voy a matar tíralo, tíralo, tíralo que buena wey cubran, cubran, cubranse bien todos vivos, todos vivos ya vi dropshot, ya vi dropshot es mulcher, es mulcher arco ay 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 parame, parame, parame toma, toma venga si, va a subir va a subir, eh, va a subir va a subir el mulcher, va a subir el muercher vende el otro, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, droplet dónde? parame, parame, qué buena ahí estoy, vende, dónde, dónde tírala, dropshot, ahí está la dropshot vamos dos la va aventar, la va aventar, en medio aguas, 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 aguas Uy, Dios mío, me moví. No la mete, güey. Con tres aquí abajo. Tira la musha, ese es el dropshot. Aguanta, la venta, la venta. La venta, la venta, la venta, la venta, la venta, la venta. Se metió en esa mamadota. Se metió, tira la musha, güey. Ya cayó, ya cayó. Se agarró la musha con esa de lamas. Tira el ese, tira el ese, tira el ese. Ya la ventó, derecha. Se metió, güey. Uy. Ahí va, ahí va, ahí va. No se queden ahí, no se queden ahí. No se queden ahí, no se queden ahí. Tranquilo, no los mate. Aquí tengo el dropshot. Cuidado, la venta en medio dropshot. ¿Dónde el dropshot? Buena. Aguas con el arco, güey. Está subiendo uno, está subiendo uno. Abajo el sniper, ahí uno. Tira, le tiene, le tiene. Ya cayó, ya cayó. ¿En serio? ¿Qué es lo que hay este güey? Ya, 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 ya. ¡Pinche! ¡Pinche chabelo! Tírala, tírala, tírala. Ahí es malo, p***. Tírala, 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 tírala la musha. Tírala, 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 tírala. Buena, ahí está, ahí está. Ah, lo vi, ¿qué me está disparando? Ya casi acabamos. Sube otro, sube otro, sube otro, sube otro, izquierda, sube otra izquierda, güey. Sube otro, izquierda, sube otro, izquierda. Tírala, 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 tírala o algo, güey. Ahí está, a huevo. Aquí tenemos uno en la volta, para el fondo. Uy, ahí viene. ¡Uy, ahí viene! Está subiendo, está subiendo. ¡Uy, qué huevo! Ahí está, ahí está, está subiendo, está subiendo. ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Falta uno, falta uno! ¡Ya lo acabo! ¡Cállese, porque no vaya siendo un dropshot! ¡Ay, güey! No, mejor no. También, ahí está buena. Esta madre No mames Nos costo sangre esto eh Quiero ver como va a estar la veinte No cállate la boca Violada tras violada a nivel dios Vamos a meter el chile ahora si A recoger esas madres Ya lo voy a cambiar Pongan fortificaciones wey Recojan lo que encuentren Es una muchetera Esto servira Pongan fortificaciones con la pistola de abajo Ya nada mas Reparen Se va a poner bien chulo esto Debe empezar wey Ya repararon? Ya ya chile 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 Yo tengo a la sierra Chale regresate Corro, corro Se me va a salir una puchera Corramele Ya salieron Ay no mames wey Ya ven Ya ven Otro dropshot Hay un dropshot del sniper No mames wey No mames wey No mames Ya ven esa marca wey Que buena wey Esta otro en el sniper wey No es mulcher Es mulcher Es mulcher Es mulcher Es mulcher No mames wey 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 Agarra lo prende Si 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 Ah huevo Agua es agua Esa marca es mulcher Esa marca es mulcher Esa marca es mulcher Esa marca es mulcher Estan subiendo Estan subiendo detras ya wey 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 Detras eh detras La disparate Necesito una pinche Aguanta 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 Ay no se es vapor El gano Ay es dros Gracias Hay vienen, hay vienen No, 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 no Van subiendo No se es vapor ME LO VOON A MATAR Párate Vienen subiendo Vienen subiendo Vienen subiendo ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Ya están subiendo! ¡Tírenle, tírenle! ¡No lo vuelvas a hacer hasta mañana! ¡No, madre! ¡Es un buen cabezo! ¡Vamos a caer! ¡Vamos con esta tramada! ¡Se mete otro! ¡Se mete otro! ¡Se mete otro! ¡Se mete, se mete! ¡Son dos, son dos! ¡Ya los tiraron la fortificación! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Me van a matar aquí! ¡No, madre! ¡Me van a matar aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¿Estás muerto, pariente? ¡Ay, esa madre ya avanzó, güey! ¡No, güey! ¡Te tienes que pagar! ¡No, no! ¡Yo sí puedo revivir, tontos! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya no me dejó nada más! ¡Puro chiste! Oye, esa sí estuvo bien difícil, eh! ¡Toma! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No, espérense a ese pendejo! ¡Espérense a ese pendejo! ¡Espérenle, espérenle! ¡Espérenle a todos! ¡Espérenle a todos! ¡Ya, esto sucedió! ¡Quítense, quítense, 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 quítense! ¡Dropshot! ¡Dropshot! ¡Dropshot de este lado! ¡Dropshot de este lado! ¡De aquel lado, declaro! ¡De este lado! ¡No, donde el dropshot de abajo! ¡Una madre, vesteros! ¡Vente, piquitos del bosque! ¡Espérenle, espérenle, espérenle! ¡Espérenle, espérenle! ¡Espérenle, espérenle! ¡Ahhh! Vamos con el drop shot, levántame y vuelve ¡Lleva, cuándo brita! ¡Aquí nos van a meter el chile! ¡Oye por qué a tu disparo! ¿Dónde estás, me ve? ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Ay, me dejó otro! ¡No, me despeguen, me subíndome! ¡Ahí viene! ¡No mames! Este boom va a subir, wey! ¡Ya ven todas las otras! ¡Ay, wey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aún no terminamos! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Eso te le da esta, wey! ¡No, wey! ¡No vengo al otro, wey! ¡No mames, wey! ¡Voyense de aquí! ¡Vienen aquí estos pendejos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, puto! ¡Ven de ti! ¡No, wey! ¡Se ha metido de un golpe ese, wey! ¡No, ya valió! ¡Dale, dale! ¡Salveme, salveme, salveme, salveme! ¡Salveme! ¡Aguas con el dropshot! ¡No, pendejo! ¡Ahí está la... ¡Ahí les llega! ¡No, ya! ¡Arriba el dropshot! ¡No, ya no! ¡A huevo! ¡Ahí estaba que te alicinaste, wey! ¡Ya, vale! ¡No mames! ¡No, wey! ¡No mames! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Pinches robotes están bien competitivos, eh! ¡Mira, yo soy el único que mata, wey! ¡Qué pedo, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Hola, demón! ¡Estoy haciendo la borde de rescate! Una dropshot. Eres médico. Yo soy médico. Ya todos somos médicos. ¿Como a hiermele? Ya se. ¡Déjenme balas para la dropshot! ¡Chinga! Ya puse de fortificada. 7, 6, 5, 4, 3, 4. ¡Rápido! ¡Ahí tiene moledita! ¿Dónde salió? Ahora salió el helicóptero. ¿Cuál helicóptero? Ah, sí, el alcohol. Sí. ¿Vengo con el helicóptero, eh? ¡Déjame, tiro un dropshot! ¡Déjame, diéjame! ¡Hazgo en el helicóptero! ¡No! ¡Ay, wey! ¡No! ¡Mames! ¡No! El pinche... ¡Ay, wey! ¡No mames! ¡Aquí hay otro, wey! A ver, es que todos se concentran en un solo objetivo y no se fijan por donde nos llegan Dos enfrente, uno, dos en medio y uno atrás, porque todos están juntos Y así vamos a tardar un puto año en pasar esto Ya no tenemos esta madre No mames, ese puto helicóptero está bien OP A ver Ya no tengo ni madre Yo me quedo en esta parte de aquí atrás Otros dos güeyes que dicen enfrente y otros güeyes tiran por los dos clientes Mira, un güey que tire desde aquí, exacto, tú desde aquí cubres esta parte de allá Estoy bien Ajá, ay güey ¿Salió? ¿Qué salió? Y es como un... Ay, salieron los espos. Siente los que... Es snacher Los raptores güey ¿Cómo se llaman? No, no. Snacher ¡Oh! Que no los tire esta madre Dropshot Está subiendo, está subiendo güey, está subiendo esta madre ¡Dropshot! ¡Aguas! ¡Dropshot! ¡Te va a comer, Mele! ¡Te va a comer! ¡Tengo dropshot acá de este lado! ¡Aguas! ¡Dropshot! ¡Tiro uno! ¡Lamete al medio! ¡Lamete al medio! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Lamete al medio! ¡Lamete al medio! ¡Ese es dropshot! ¡Ese es dropshot! ¡El medio! ¡Tírele! ¡Tírenle! ¡Ya caí en el trozo! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Lamete al contra! ¡Lamete al oficio! ¡Fuena de la panza! ¡Se está por detrás! ¡Que más! ¡Aquí hay otro... ¡ slippery! Bienvenido soldado Tirenle, tirenle a esta marca Ya cayó Agua, mira Mira ese wey No, es que no te metas No, es que no te metas Pero ya te mataron Corre, corre, échate por atrás Te salve wey Tirenle, se va a meter Se va a meter Tengo, te tengo No mames Ya chingueo Ya se metió, se metió Se metió Por acá, por acá Se esta metiendo Agua, agua, agua Se esta metiendo Se esta metiendo Se esta metiendo Se esta metiendo Por ahí enfrente Ya, 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 ya Algo agarra Nos cubran wey No mames, no wey Drop shot a 1 Drop shot, drop shot Tirenle, tirenle, tirenle No la ventan, no la ventan Salvenme Tirenle, tirenle La va a ventan, la va a ventan Que buena wey Ahora si que estoy nervioso Vamos, vamos, si se puede Aquí viene otro escaltero Ya la gare, ya la gare Escaleras, escaleras No, va, no 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 Este lo pepe, si se puede Diganle, no, esto lo pepe Diganle, no, acá Ah chingado No lo pudo salvar Están subiendo, están subiendo Están subiendo, están subiendo Está bien Tienen una llave Ahí está Jaja Ah, no la agarre No agarre Es que hay otro Ahí, 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 ahí Otro Murad 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 Ahí viene Chingué, chingué, chingué Ahí viene el otro mulcher, eh Viene, ahí otro Oh, la regresa, si la agarre, pero te regresa ahí donde... Se me saque porque no es lo justo Ya, 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 ya Vamos, vamos, si se puede, si se puede Ya lo elimino Si? Ah, entonces si Yo no podía Ahí viene, ahí viene, ahí viene Va subiendo uno, va subiendo uno Detrás, 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 detrás Dos, dos, detrás, detrás Ya, ya, ya cayó, güey Ahí otra, 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 otra Aguantaste para atrás, hasta para atrás Sí, mi madre Que me dio mi... ¡Ay no mames! No, güey, dos, dos No, valió verga, güey Es que se enfocan, es que saben cuál es el problema, güey Es que se enfocan en un solo lado Y así nunca vamos a poder... Siempre nos matan de ese lado, ¿se dan cuenta? O sea, ¿por qué no se quedan ahí esperando a que suban, güey? Son tres güeyes disparando por este lado, güey Estos servirán Vamos No mames, güey, si está bien hardcore este pedo Ya le íbamos a pasar, quedaban cinco güeyes nada más, güey Cinco, quedaban Sí, se subió el dropshod acá Los dos No mames, no pusieron fortificaciones Pues nadie puso, no, güey ¡Ay! El helicóptero ¡Qué enemigo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por su izquierda viene uno, eh, corriendo Al quizás, corre Un helicóptero Un helicóptero, un helicóptero Un helicóptero Estoy cubriendo acá este lado Tienen uno del otro lado Ayúdame No va a caer el halcón, ya va a caer el halcón Madre ese pobre hombre Ah que pedido güey Se meten, se meten, se meten Se meten, se meten, se meten, se meten No mames, pues... Ya caí, ya caí Uy, uy Acá tengo esta No, parame, 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 parame Parame, detrás, 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 detrás Nos caen No mames Verga güey, es que por qué no cubren de ese lado Dejen... Cubran, cubran de ese pinche lado de la entrada, no mames Dejen al pinche helicóptero, no los hace ni verga güey, ese güey ni mata No, pues te baja No, por eso, pero cubran ese pinche helado, tres güeyes, ahí, cubran ese helado Ay güey, una Nashel, güey Una Nashel, me la voy a llevar Verga güey, vamos Por favor que salga, no sé güey, la Reina Mirra, güey No, vamos Tú nos llega a todos Ya sé Un boomer y ya Eso cae Vamos Lo pinche boomero, Peke y ensaldería Se trabo esta Ay, otra vez este pente Ay, ya salieron ¿Qué salió güey? ¿Qué salió güey? Ay güey Dropshot del medio, dropshot del medio Dropshot del medio Dropshot del medio Muerte, muerte, muerte Ya va Ya viene otra vez dropshot Ya viene otra vez dropshot Ya viene otra vez dropshot La aventó a mi derecha La aventó a mi derecha Va a caer dropshot No, no, no No, no, no No, no, no Cubre, cubre Yo me tiro al dropshot Yo me tiro al dropshot Pero cubre a la derecha Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Qué buena Ya no va a tirarle a la mecha Uy, atrás Mako, que preso, preso, preso Se me estás metiendo Se me estás metiendo Dale, 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 dale Échate para atrás y dale ¿Qué? Ya cayó, ya cayó Alguien de adentro que agarre Ahí Cubre a la Ya están metiendo No sacan estaderas Necesito ayuda Cubre a ese lado Cubre a ese lado Ya se le mete Ya se le mete Viene uno con mulcher Viene uno con mulcher Tira, tira, tira Huevo Dale, otro Llega, otro Llega, otro Llega, otro Si, si, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Ya tengo Con la boost kill ¿Quién quiere divertirse? Ya viene el otro Ejeído Retro Transport 걸 辛苦 Cuidado Aguanta 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 DRIVER DRIVER Vi Agarra N Inter bets An Ejeído Ejeído Punté Tira Tira Ya Ya ¡Ay, ay, ay! ¡Me llega, me llega! ¡No, güey! ¡Tírale, tírale! ¡No, güey! ¡Quién lo puede revivir! ¡Se están tejiendo todos en la escalera! ¡Yo no puedo revivir a nadie! ¡Si puedes desmarrar! ¡No, no! ¡Están todos adentro! ¡Ah, la verga! ¡Córreo, güey! ¡Cúchale, X! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No puedo revivir! ¡Agarro la de esta! ¡Pero se regresa la chingadera para atrás! ¡Ah, no, mami! ¡Ah, no, mami! ¡Es que es un huevo! ¡Agárrenla, sexta! ¡Para que podamos fortificar! ¡Porque va a estar difícil así! ¡Yo cubro aquí! ¡Pero voy a necesitar otro, güey! ¡No tengo nada! ¡Pues mira que... ¡Ahí es donde está! ¡Ahí es donde está! ¡Ahí es donde está! ¡Ahí es donde está! ¡Ya! 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 ¡Otra madre de esas! ¡Salió! ¡Salió uno de los snipers, güey! ¡Ahí es donde está! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Busky! ¡Busky! ¡No mames! ¡Ese, güey! ¡Como no te gusta, güey! ¡Aquí viene un dropshot! ¡No mames! ¡Es el broma que está aquí, güey! ¡Ese es el dropshot! ¡Ese es el dropshot! ¡Ese es el dropshot! ¡Dropshot por la parte de atrás! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dropshot por la parte de atrás! ¡Ese es el dropshot! ¡Nos va a matar el dropshot! ¡No mames! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡La parte de atrás! ¡No! ¡Están subiendo todos de frente! ¡Drago a la izquierda! ¡Drago a la izquierda! ¡Busky broma! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a poder! ¡Y es que con las pinches armas que nos dan! ¡Y es que das de cuenta yo empiezo con un puto sniper! ¡Y una marchca, güey! Putas armas culeras, güey! ¡No mames! ¡Yo con la... ¡No tenemos ni fortificaciones! ¡Ah mira! Vámonos No, está cabrón ¿No hay nada para poner? ¿No hay nada para poner? No No mames, se les aplica las abuelas Bueno, a ver, cúbran allá adelante, adelante Si tú, este, dragon, allá adelante Ahí tenemos un dropshot Ahí tenemos un dropshot Sí, ahorita que pase, ahorita que pase, le tiramos Ya, tírale, ya, tírale, ya, tírale Ahí, ahí, izquierda, izquierda ¿Ese es el dropshot? Aventó otra derecha, aventó otra derecha No mames, güey Qué putas mamás La va a aventar a la izquierda, la va a aventar a la izquierda La aventó a la izquierda, la aventó a la izquierda Tírale, tírale, ya cayó, brucha Ahí hay otro mulcher, un mulcher Ay, vete, nace No mames, güey, el mulcher es todo este lado Dale, 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 dale Otro dropshot, otro dropshot Otro dropshot Mira, mira El dropshot, dropshot Aquí hay un mulcher La parte del dropshot en jardineras Cuidado, dropshot Dropshot en jardineras Mógete, mógete, mógete Dropshot en jardineras Va a caer esa mulcher Aguas Ya están subiendo, están subiendo, están subiendo, están subiendo Tiene, se mueve, se mueve Sube, 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 sube Tírale, tírale Ya, brucha, ya, brucha Ya cayó, ya cayó Sube otro, sube otro Quedado con brucha Sube mi pierna No caigo, no caigo Ese es el brucha Ah, no, ese es el No, ese es el Mete otro, se me mete otro Ah, ese que tú no es el brucha No me estorbes, güey, no me estorbes Corre, métete, métete Está muy bueno Ya, 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 se cayó el drop Ya se cayó el drop, tío Vamos, vamos Tírales, tírales Ya, ya, ya Aguante, aguante Aguante las moneditas que pueden para fortificar A ver si puedo fortificar algo Voy a poner otra Ya, si la hacemos, si la hacemos Nada más concéntrese ahí en la parte de abajo En la parte de abajo Quedan cinco, tranquilo Se están metiendo, se están metiendo De izquierda, de izquierda, de izquierda Drogo, drogo Quedan dos, faltan dos, faltan dos Aquí viene, aquí viene A la izquierda, güey, que buena Quedan uno, queda uno Quedan uno, ese de atrás, el de atrás El de, el de abajo Déjame ir por el drop zone ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ah, queda Tírales, 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 tírales Tírales, tírales, tírales Tírales, tírales Ya me encargo Debajo, debajo, debajo Debajo, debajo Uy, dale Uy, sí me mató Está aquí abajo, está aquí abajo Deja de ir por balas, voy a dejar por policiales para el drop zone Es mío, es mío, es mío Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Va a subir, va a subir Ya se va a morir, ya se va a morir Va por atrás, va por atrás Se ha morido No, no, me quemó Me quemó Ven para acá, ven para acá, ven para acá Ven para acá ¿Dónde estoy yo? Ya matalo ya, ya le queda poca vida Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Está ya está al final, eh Es que yo meto botón ya falla Ya está, ahí está Dale, dale, dale Ahí ya, ya Se va a morir, ya va a morir No, 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 wey Aguas, mele Aguas, mele que ya está por ahí No, que me hizo, wey ¿Alguien me puede venir a rescatar? Te lanzas como una poa Ven a rescatarme, wey Estoy acá abajo, wey Vengan a rescatarme Uno, venga a rescatarme No, yo no puedo, que vaya el, yo no puedo Ah, Macbuck, ve por melee Ve por mi, ve por mi, no traen a quemar Mac, ve por mi, ve por mi, déjalo a el Ve por mi, corre Soy en carro, abajo, abajo Baja hacia mano a la derecha Ahí le volvió un carrito Ahí está, ahí está Ah, pues ya te vio, eh No lo puede recoger No te deja regalar ¿Por qué no lo puede recoger? Pues tírale, wey Dice que necesitas dos mil quinientos Son mías ahora Pues tírale, tírale, tírale Cifárale al dama Tírale, tírale, tírale Tírale desde arriba, tú, tírale desde arriba No te pegas tanto que luego pega al suelo y te baja Sí ¡Vamos! ¡Ven la pelea! Pero buen, dale Vale, se pone Aguas, con aguja Vamos, vamos, vamos ¡A huevo! ¡A huevo! No mames, ya era justo ¡A huevo! Puta madre, después de veinte mil horas, cabrón No mames, wey Nos merecemos un... Los cuatro días que nos dieron gear Satisipados, aquí nos lo dieron Ya sé No mames, wey Nos dio bien poquita experiencia, wey ¿Qué? Hey, her�